Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito, si no están suscritos, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados, si quieren estar al tanto de la noticia. Estados Unidos dijo que hay una gran campaña de desinformación en marcha por el régimen de Maduro sobre la operación Gedeon en Venezuela. El Departamento de Estado avisó que estudiará de cerca el papel de la dictadura, lo que calificó como un melodrama e indicó que pondrá especial énfasis en el red del enorme aparato de inteligencia cubano en el país caribeño. Antes de continuar con esta noticia, los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. Ente mano, muchas gracias. El gobierno de Estados Unidos indicó este martes que el presunto complot en Venezuela para derrocar al dictador Maduro, conocido como Operación Gedeon, y que tiene a dos estadounidenses detenidos. Se trata en realidad de un melodrama y una gran campaña de desinformación por parte del régimen chavista. Hay una gran campaña de desinformación en marcha por el régimen de Maduro, lo que hace difícil separar los hechos de la propaganda, dijo un portavoz del Departamento de Estado, horas después de que el presidente Donald Trump negara la participación de Estados Unidos en la presunta tentativa de invasión denunciada por Maduro. El dictador dijo que dos estadounidenses, a quienes se identificó como Luke Denman y Aidan Berry, fueron detenidos el lunes entre un grupo de 13 personas que planeaban una invasión para sacarlo del poder. El domingo también había reportado enfrentamientos en una playa, los cuales dejaron un saldo de ocho decesos y dos arrestos. El funcionario del Departamento de Estado, que se expresó bajo condición de anonimato, dijo que Washington busca interiorizarse sobre las actividades de Denman y Berry y también del rol del exmilitar estadounidense Jordan, señalado por Caracas, de estar detrás de esta supuesta trampa. Estamos haciendo esfuerzos para aprender más. Incluso sobre las actividades de dos ciudadanos estadounidenses, que según se informa, están bajo la custodia del régimen, así como del señor Goedrao, señala el breve comunicado del Departamento de Estado. Además, dijo que estudiaría de cerca el papel del régimen de Maduro en esta melodrama y especialmente del enorme aparato de inteligencia cubano en Venezuela. Estados Unidos acusa a Cuba, un estrecho aliado de Caracas, de tener más de 20.000 agentes infiltrados en las fuerzas de seguridad de Venezuela, incluida la Guardia de Seguridad Presidencial. El historial de falsedades y manipulación por parte de Maduro y sus cómplices, así como su representación altamente cuestionable de los detalles. Demuestra que nada debe tomarse al pie de la letra cuando se ve la distorsión de los hechos, dijo el vocero del Departamento de Estado. Para Washington, añadió, lo que está claro es que el régimen de Maduro está usando esto para justificar un mayor nivel de represión. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones, si quieren estar bien informados y quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.